Así que Dios, concédame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la tierra. Hablo con Dios, pero no me escuchan, dudo del destino, pero sigo con mi lucha, entiendes lo que digo cuando te lo curras, niña busco plata, dame de tu cura. Ellos no lo ven, tampoco lo hacen bien, conduzcan más de cien, pensando en el ayer. Te miro al dormir, tengo cosas que hacer, hace frío, me voy a recoger. Mi vida es eterna, me conserva, no hay quien me detenga cuando hablo de mi mierda. Todo se olvidó, no recuerdo esa cara, anestesia chana, uñas desgastadas, cabros arañados, duros son mis tragos, ojeras caras, saca la metralla. Niño de ojos claros, recorremos tiempos largos, si volvemos al pasado en las manos tengo clavos. De noche vamos al infierno, porque es todo lo que tengo. El tiempo es lento, el destino es violento, corazón cemento, palpito y revento. Me bendice Dios y me salpicó, lo malo la sesión es pura tentación. Todo arde cuando sale de mi voz, eso lo entiendes, esto se jodió. Mi vida es eterna, me conserva, no hay quien me detenga cuando hablo de mi mierda. Todo se olvidó, no recuerdo esa cara, anestesia chana, uñas desgastadas, cabros arañados, duros son mis tragos, ojeras caras, saca la metralla. Mi sangre a la metralla, ojeras caras, saca la metralla. Me siento eterno cuando bebo esto, no escucho al resto, tengo mi momento. Cuando estoy contigo, sangro lo vivido, tu piel es mi cama, tus órgamos son mi abrigo. Soy un perro viejo, tu cara no la olvido, el amor no existe, yo comparto lo vivido. Tengo herida abierta, mi coche está en reserva, mi historia es una leyenda, mi vida es una cena de espinas, niña, sangra la herida, si mañana muero, eres la elegida. Mi vida es eterna, me conserva, no hay quien me detenga cuando hablo de mi mierda. Todo se olvidó, no recuerdo esa cara, anestesia chana, uñas desgastadas, cabros arañados, duros son mis tragos, ojeras caras, saca la metralla. Niño de ojos claros, saca la metralla. Saca la metralla. Niño de ojos claros, saca la metralla.